Crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no son metas contradictorias. Ambas son ingredientes indispensables para el éxito a largo plazo. William Clayford Jr. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Tú y yo formamos parte de una sociedad donde hay muchos actores y cada uno juega su rol. Lo interesante sucede cuando el rol de un actor afecta para bien o para mal el rol de otro. Déjame darte un ejemplo. Digamos que yo soy trabajador de una empresa grande de mi ciudad y yo aporto mi tiempo y conocimiento para que esa empresa sea mejor, más competitiva, más eficiente y más productiva. Al mismo tiempo, los directivos de la empresa han decidido invertir un porcentaje de sus ganancias en el mejoramiento de los salones de clase de cinco escuelas públicas de mi ciudad, por ejemplo. Casualmente, una de esas escuelas es la misma a donde asiste mi hijo. En este caso, el rol que juega la empresa como actor está beneficiando el que juego yo como trabajador y padre de familia. Pero no siempre sucede así de ideal. A veces sucede lo contrario. Ahora, una pregunta que puede venir a tu cabeza es ¿Las empresas están obligadas a invertir en alguna clase de beneficio para la sociedad? ¿Eso no es un trabajo del gobierno con los impuestos que cobra las empresas? Bueno, no vamos a inmiscuirnos en temas políticos, al menos no en este episodio. Este podcast es sobre comunicación. Así que la pregunta que queremos responder es ¿Qué mensaje envía a la sociedad una empresa que invierte recursos en la comunidad? ¿Esto es un asunto de marketing o es lo que llamamos responsabilidad social empresarial? Para hablar sobre este tema nos acompaña María Teresa Mele Peinado. María Teresa es consultor en comunicación corporativa y responsabilidad social. Se tituló como comunicadora social y ha realizado estudios en responsabilidad social empresarial y en inversión social privada. Profesora de responsabilidad social y sustentabilidad en la Universidad Anáhuac, México y ha desempeñado diferentes cargos gerenciales en el área de la comunicación para empresas adentro y fuera de México. María Teresa, bienvenida a Comunicación Activa. Muchas gracias, Germán. Gracias por la invitación. Es un placer. Me alegra, me alegra que estés con nosotros porque tienes un mix interesante. Eres comunicadora pero al mismo tiempo has jugado roles en la comunicación interna de las empresas y en la responsabilidad social. Entonces tienes como esas dos miradas porque la responsabilidad social, y ya vamos a entrar en eso, pero es como hacia afuera y la comunicación interna es adentro. Tienes como una perspectiva bien amplia, de un espectro bien amplio, holística de la comunicación, ¿correcto? Así es. De hecho, la comunicación me gusta verlo como un habilitador para que los cambios ocurran. Con la comunicación puedes generar cambios hacia adentro, hablando de una empresa, pero también puedes generar cambios o generar alianzas que permitan que esos cambios se lleven a cabo. Mira, me quedo, pero estoy anotándolo porque me parece fantástico eso que estás diciendo, que la comunicación es un habilitador para que los cambios ocurran. Me gusta eso. Sí, tal cual. Yo creo que no lo puedes separar. De hecho, la comunicación es un proceso social, ¿no? Desde que nacemos, hablamos, nos comunicamos, mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando entras en estos procesos de desarrollo, de responsabilidad social, de responsabilidad social empresarial, es una herramienta que necesitas. Necesitas hasta para decirle a otros que a ellos los necesitas para poder llevar a cabo iniciativas. Entonces, definitivamente no podemos aislarnos de la comunicación. Ahora, desde tu perspectiva como individuo, cuando leo lo que estudiaste y a lo que te has dedicado, yo veo que para ti la palabra comunicación y la palabra social van juntas. Estás en todo lo que has hecho, estás en esas dos áreas. Son indivisibles para ti, ¿cierto? Totalmente. Siempre digo que he tenido la suerte de trabajar en lo mejor de dos mundos. Estudié comunicación. Mientras estaba en la universidad, empecé a escuchar esto de responsabilidad social. Y hasta que comencé a hacer mis prácticas profesionales, supe lo que era, ¿no? Como práctica, como disciplina. Pero la verdad es que es del día a día, ¿no? He tenido la suerte de trabajar en los dos, de vincularlos. Y eso me ha traído a México. Eso me dio oportunidades de crecimiento en Venezuela. Así que, pues definitivamente va de la mano como persona. Yo digo que soy comunicadora de profesión, pero también de nacimiento y de convicción. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, creo que es algo que tenemos en común los comunicadores. Finalmente terminamos en algún momento haciendo las pases con esto fue un asunto que ya lo traíamos en el ADN y ahí no hay nada que hacer. Exacto. Que la universidad nos permitió formalizarlo. Exacto. Tener licencia para hablar más de lo que usualmente hablamos. Eso es correcto. Si no, igual fuéramos comunicador sin licencia. Exacto. María Teresa, pongnos a todos en la misma página. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial desde la perspectiva profesional, desde la perspectiva de la empresa y del rol que tú has jugado? ¿Qué es eso? Fíjate, me voy a ir un pasito antes. Antes de poner el término empresarial. La responsabilidad social nos refiere a compromisos, obligación. Al final todos formamos parte de una sociedad, de un ecosistema, como individuos. Entonces esa responsabilidad social, ese compromiso está presente en todo lo que hacemos como parte del grupo al que pertenecemos. Si eso lo traspolas a una organización, pues definitivamente es ese compromiso que las empresas, que las organizaciones tienen en ese entorno en el que se desenvuelven. Entonces se trata de formar parte de ese entorno, no ser ajeno, ser un mejor vecino, entender que el entorno y la comunidad en la que te desenvuelves, pues también te ayuda a que tú estés ahí. Entonces esa responsabilidad a mí me gusta llamarla más compromiso, ¿no? Compromiso me parece que tiene mucha más fuerza como término que le quita la obligación y te hace solidario, ¿no? Te hace solidario con donde estás, con quienes te rodean. También, y voy a rescatar algo que decías al principio, a la introducción del programa, que en lo social no se puede trabajar solo. Entonces sí es verdad, y aquí lo voy a dejar porque definitivamente no es una plática de política, pero hay que decirlo, en lo social no puedes trabajar solo, entonces si bien los gobiernos inviertes, las empresas hacen también lo que tienen que hacer y las comunidades, los miembros de las comunidades también lo hacen, pues ese desarrollo es mucho más viable, ¿no? Y al final un comportamiento socialmente responsable te lleva al desarrollo sostenible, que es lo que al final del día estamos buscando. Sí, y cuando hablas de quitarle el peso de la obligación, eso ya entra a cubrir otras áreas como valores, ¿verdad? Como los valores del individuo, pero los valores de la organización. Yo estoy comprometido con el entorno donde yo estoy en dejar lo mejor que como me encontré. Es diferente a cuando yo tengo la responsabilidad, por ejemplo, en mi casa de sacar la basura los martes y los jueves, a cuando yo estoy comprometido con que el lugar donde estamos sea vivible, habitable y agradable. Son dos perspectivas diferentes. Así es, yo siento que tiene mucha más fuerza cuando hablas de compromiso. Sin embargo, hay algo que siempre digo, que no tienes que esperar a ser grande para comprometerte o para ser socialmente responsable, ¿no? A veces comienza por ahí, por entender que tenemos una responsabilidad. ¿Por qué ir más allá? Y de eso hay muchas discusiones, ¿no? Porque te dicen, pues es ir más allá lo que te obliga la ley. Yo asumo mi responsabilidad. Y también tengo mucha fuerza. Claro. Pero el comprometerse es un paso más adelante. De acuerdo. No es, ¿cumplo con las responsabilidades? Sí. A ver, hay quien elige no cumplirlas. Y eso está en otro discurso. Pero cuando te comprometes, pues ya es genuino, ¿no? Ya no es obligado. De acuerdo. Ahora, me regreso a la frase con la que iniciamos el episodio. El actual presidente de Ford Motor Company y además bisnieto de Henry Ford dijo, crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no son metas contradictorias. Ambas son ingredientes indispensables para el éxito a largo plazo. Pero, María Teresa, seguramente coincidimos en que no todas las empresas lo ven de la misma manera. Hay empresas que no le importa para nada tener un mundo mejor. ¿Cuál es la chispa que enciende el interés por el mundo, como lo dices ahora, por el entorno, y me encanta eso, en una empresa? ¿En qué momento o qué es lo que hace que la empresa diga, yo no puedo dejar este sector, yo no puedo dejar esta comunidad, yo no puedo dejar esta ciudad, igual que como la encontré o como me recibió o como ella me dio oportunidades a mí y ahora yo estoy en una condición para dejar algo? ¿Qué hace que eso chispe? O esa chispa arranque, más bien. Mira, no quiero parecer ilusa o comeflor, pero la verdad yo creo que la mayoría sí lo piensa, que las que dicen que no, no están en conocimiento, no tienen información o no entienden de qué van estos procesos de responsabilidad social empresarial o visiones de desarrollo sostenible. Si tú tienes una visión de desarrollo, de crecimiento de tu empresa, hay distintos elementos que definitivamente van amarrados a compromiso social. A ver, lo primero, hay una dimensión interna y una dimensión externa. O sea, lo interno tienes los accionistas, que pues también tienes un compromiso con ellos, los inversionistas, pero también tienes a tus trabajadores. Y la línea puede ser gris, pero tienes a los familiares, a tus trabajadores de alguna manera. Entonces, nada más partiendo por ahí, que es indispensable, lo puedes ver hasta como un tema estratégico. Yo soy fiel creyente de las empresas. Esto sí creo que las acciones tienen que ser estratégicas, porque al final del día tienes, como empresa, te tiene que ir bien para que tú puedas hacer más. Claro, sí. Si no, la verdad es que se queda en puras buenas intenciones. Si no hay rentabilidad en la empresa, no hay manera de que la empresa invierta en la sociedad. Tal cual, tal cual. Entonces, si te vas otra vez a las estrategias y dices, a ver, mi gente, ¿no? Estamos hablando ahora del salario emocional, estamos hablando de que la gente esté bien, que la gente pueda tener ese crecimiento en el lugar de trabajo, estamos hablando de trabajo digno. Esos son temas de responsabilidad social. Pero hoy en día, ¿qué empresa, por pequeña que sea, o que de repente dice que no tiene planes de responsabilidad social, puede pensar en un crecimiento sin considerar el crecimiento de su propia gente? Porque si no te pasas la vida entrenando gente que te dura tres meses y se va. Entonces, esto que estoy hablando es estratégico, es negocio, es rentabilidad, porque es rentable la que tú capacitas a tu personal. Y ese personal capacitado está satisfecho como persona, como profesional y como trabajador de esa empresa, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo porque es lo más básico, ¿no? Es la gente que trabaja, ¿no? Si te vas hacia afuera, dices, bueno, pero es que yo no puedo tener grandes planes porque soy una empresa pequeña y la verdad no es importante porque a mí lo que me interesó son los clientes. Ah, bueno. Y los clientes, ¿qué necesitan tus clientes para crecer contigo? ¿Qué necesitas tú para ser sostenible en el tiempo y que sigas siendo el proveedor de ese cliente? Entonces, hay una serie de prácticas, hay una serie de conocimientos, de iniciativas, que lo que tenemos es que aprender el lenguaje de la responsabilidad social, y el desarrollo sostenible, porque es transversal a todas las áreas de la empresa. De acuerdo. Entonces, cuando nos quedamos a decir, no, la empresa no le interesa. La empresa ve otros temas, no le interesa la responsabilidad social. A ver, pero le interesa el crecimiento, ¿no? Entonces, puede sonar contradictorio. Y lo que está pasando es que inicialmente esto se quedaba en un área de responsabilidad social, ¿no? En el líder de responsabilidad social, en el gerente, el coordinador, y no escalaba. Y para que realmente sea sostenible, para que realmente sean cambios que se mantengan y que realmente apunten al desarrollo, pues tiene que venir desde arriba. Si la cabeza de la organización no entiende, no sabe, no te compra en el buen sentido, este tema, pues va a ser muy difícil que lo puedas llevar a las distintas áreas, ¿no? Que realmente se convierta en un pilar de la organización. Cuando tú logras que ese ejecutivo se involucre, esto crece enseguida. Es como... Se hace parte de esto. Es como tener la seguridad que el compromiso con el bienestar de la gente forme parte de los valores, aunque no esté declarado de esta manera, pero que forma parte de los valores de la organización el compromiso con el bienestar de la gente. Y va a ser con el bienestar de la gente que está puertas adentro como de los que están afuera en la comunidad donde estás. Y puertas afuera, sí. Y el bienestar de la gente, yo siempre hablo de la gente porque pues soy como muy humanista, ¿no? Quizás es mi perfil, ¿no? Y tienes la gente, el trabajador, la comunidad, todos los grupos de interés, todos los stakeholders, pues son personas. Pero también tienes el medio ambiente. Y yo creo que no es un secreto a estas alturas del partido que si el planeta se nos acaba, pues ya no hay empresa que valga. Nos acabamos, claro. Entonces, pues, es como, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Correcto. El medio ambiente o la persona. Correcto. Ahora, María Teresa, déjame mover el timón hacia la comunicación. Las empresas, o muchas de ellas, o quizás las más grandes, con más músculo, con más presupuesto, comunican a la sociedad y forma parte del mix de contenidos que comunican, además de asuntos de marca, de productos, publicitarios, advertising, etcétera, comunican lo que hacen en la sociedad, forma parte de esas comunicaciones. Entonces, recuerdo una que para mí es un ejemplo, al menos desde la comunicación, es un muy buen ejemplo. Es el caso de BBVA. ¿Cuáles son los beneficios? Si pudieras hablarnos de ellos desde una perspectiva tangible, ¿cuáles son los beneficios que obtiene la empresa al comunicar lo que invierte en la sociedad? Mira, definitivamente hay un tema reputacional que habrá quien lo sataniza y dice, es que lo hacen nada más que por interés, por su imagen. ¿Y por qué es tan mal mostrarte como una organización buena si de verdad lo eres? Lo que yo veo aquí importantísimo es la coherencia entre lo que dices y haces. No se vale decir cosas que no ocurren realmente así en la empresa. Entonces, ese para mí es un punto importantísimo. Coherencia. Claro que te ayuda tu reputación, pero ¿para qué te sirva la reputación? No es solamente para ganar clientes, no es solamente para tomarse la foto y quedar bonito. También sirve para conseguir aliados. Porque si tú eres una organización de buena reputación, puedes conseguir alianzas en los distintos sectores para seguir impulsando cambios. Bueno, con eso de la reputación, recuerdas una reunión que tuve hoy con un cliente y estábamos hablando acerca de contratar talento para que sea la imagen de una campaña de este cliente. Proponemos algunos nombres y fíjate que este cliente me dice, cuando seleccionamos entre todos los nombres, uno en particular, me dice, bueno, me gustaría saber con qué marcas ha estado asociada o asociado el rostro de este talento para evaluar si son marcas con las que nosotros queremos también que de alguna forma haya vinculación. Entonces, de ahí va la reputación. También. Porque tú no quieres un embajador de tu marca que de repente esté en actividades que no represente a tu marca en sí. Entonces, a lo mejor representa a otras. Pero vámonos más allá en temas de comunicación. Porque, pues sí, la campaña de mercadotecnia, la campaña interna, pero hay una herramienta de comunicación en temas de responsabilidad social que es importantísima, que es lo que tradicionalmente se le llamaba el balance social, que hoy en día son las memorias de sostenibilidad, el informe anual. Es una herramienta de comunicación que te permite cumplir con un principio importantísimo que es la transparencia. Entonces, esta memoria te permite decir qué actividades tienes, qué datos, qué beneficiarios, cuánto invertiste. Y bueno, y hay metodologías para hacerlo. Entonces, yo creo que la comunicación va de distintas formas. No es nada más la comunicación de mercadotecnia, ¿no? Que también se vale. Es la comunicación, es el contacto con tus distintos grupos de interés, es el decirle lo que haces, cómo lo haces y a veces cómo te puedes sumar. Oye, pero perdóname que me enganché con este término que usaste y yo no lo conocía, de memorias de sostenibilidad, balance social, memorias de sostenibilidad. ¿A qué le apuntas con eso? Es el informe anual de una organización. Esto que ahora se conoce como ESG o informe de sustentabilidad, sí se habla de sostenibilidad porque ese es el fin. Para tú llegar a un desarrollo sostenible tienes que pasar por acciones de responsabilidad social. Y al final del día, perdón, la sostenibilidad lo que busca es el equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. Un poco el entorno en el que estás, la gente que participa y pues los recursos para generar cambios. Ese equilibrio es lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, estos informes, ¿qué son? Pues son una herramienta de comunicación para tú decirle a tus audiencias, que en estos términos hablamos de grupos de interés, ¿qué estás haciendo en cada eje? Habrá empresas que tienen una patita más fuerte que otra. Claro. Pero ya que hay algo importante, comunicar, a veces cuando no tenemos los resultados que queremos, nos da miedo comunicar. Y mi principal recomendación aquí es no nos paralicemos porque al final del día las personas no somos perfectos y las organizaciones se componen de personas. Entonces tampoco pueden ser perfectas. ¿Qué es importante aquí? La responsabilidad que asumas. Si sabes que puedes hacer más y no lo pudiste hacer, pues ¿a qué te comprometes? Si hay algo que no solamente no hiciste más, sino que no te salió tan bien, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo controlaste? Entonces, no se busca un tema de perfección, se busca el asumir la parte que nos toca. Ahora, pasamos rasantes por si era legítimo o no, cuando hablaste de reputación, si es legítimo o no, pues comunicar lo que estamos haciendo en nuestra comunidad o hacia la sociedad. Como para ponerlo en blanco y negro, María Teresa. ¿Eso cuenta también como marketing? ¿Es legítimo? ¿Cómo lo ves? Mira, hay mucha gente que piensa que que el marketing social, a ver, voy a poner aquí el marketing y la comunicación de lo que hace y el marketing social no es necesariamente no es necesariamente lo mismo. El marketing social busca una causa, ¿no? No necesariamente una empresa. Busca una causa, es esa comunicación, es ese mercado técnico de poner una causa en el radar porque es interés de mucha gente. Puede o no estar apoyada por una empresa o varias. Por ejemplo, el calentamiento global. Exacto. ¿Quién es dueño del calentamiento global o quién está detrás? Pues todos. Claro. ¿No? Entonces puede haber una campaña, un marketing social a propósito del cambio climático. Ahora, una empresa que habla de una iniciativa en particular no es necesariamente marketing social. ¿No? Es marketing empresarial pero en otros términos que eso también es que es importante porque aquí va esa pregunta de ¿es bueno o malo? Pregunto yo ¿por qué sería malo? Por lo que te dije al principio es malo cuando no es real. Correcto. ¿Pero qué tiene de malo y aquí suena un poco como abogado del diablo, ¿no? ¿Qué tiene de mano comunicar las cosas que haces si son genuinas, si son auténticas, si son de verdad y no hay público o testimonio mejor que el de tu propia gente? Entonces por eso y aquí me desvío otra vez hacia la comunicación interna tu gente tiene que saber lo que pasa tienes que hacerlo parte. Entonces ¿es válido o no comunicar? mi respuesta sí en blanco y negro es sí. Beneficios. Tienes un tema de reputación y es una reputación que no solamente es la cara bonita de la empresa sino que te permite generar alianzas, que te permite acceso a capitales y en el caso de las empresas públicas pues están obligadas a presentar este tipo de informes que te comentaba, ¿no? La memoria de sostenibilidad porque tienen unos criterios para poder salir a la bolsa entonces cada vez más los términos de responsabilidad social y desarrollo sostenible están muchísimo más presentes en el discurso empresarial y digo discurso en el buen sentido ¿no? O sea en las prácticas de comunicación y cuando tú tienes un líder empresarial hablando con estos términos es todavía más más genuino ¿no? Porque sabes que viene de arriba sabes que está involucrado Sí, además te fuiste por el tema de la comunicación interna como dices y a mí me llevaste por el lado de la comunicación política porque en la comunicación política hay un principio que dice que lo que no se dice no ocurrió Exacto Desde la perspectiva de la gente ¿verdad? En este caso del elector y en este caso de adentro de la empresa si no se comunica pues no ocurrió y creo que escuchándote también puedo pensar que un trabajador un colaborador de una organización que está comprometida y que comunica su compromiso y sus acciones pues genera mayor cohesión dentro del trabajador y un mayor sentido de pertenencia Así es Porque estás orgulloso del lugar en el que trabajas Correcto Y no solamente porque tienes un buen trabajo porque sabes que además la empresa te da cosas buenas tiene iniciativas en la comunidad y no nos olvidemos que probablemente tus trabajadores son miembros de la comunidad en la que tú operas Correcto Entonces ahí tú los trabajadores son trabajadores pero son miembros de la comunidad Son actores sociales Son consumidores ¿no? para las empresas de consumo masivo Entonces por eso yo siempre hago hincapié en la gente ¿no? en el colaborador Y desde el punto de vista de comunicación pues lo que no se lo que no no se conoce pues no lo valoras igual Así es No sabes Así es No te haces parte Y al final tú tienes que generar cambios con tu gente Y cuando te decía que este tema viene desde la cabeza pues si tú como trabajador de X posición de X área ves a tu máximo líder hablando de estos temas y haciendo parte pues tú vuelcas a verlo ¿no? Tú te motivas Y y es muchísimo más es fácil que esos temas permeen en todas las estrategias en todos los objetivos que es el ideal que es la sostenibilidad que la responsabilidad social vaya a las distintas áreas del negocio que no lo veas como un área aparte porque en el momento que los separas es muy difícil que permanezca en el tiempo De acuerdo Ahora María Teresa tú eres consultora en esta materia con las empresas lo que pienso es ¿no se está escuchando una persona que tiene una empresa que dirige una organización o que está en una posición donde ve la necesidad y además tiene la autoridad para comunicar lo que esa empresa está haciendo en la comunidad o lo que está haciendo como responsabilidad social empresarial y además aquí pongo una nota un asterisco para una nota al pie de página para una frase que rescato que dijiste que no tienes que ser grande para ser socialmente responsable entonces probablemente tú nos estás escuchando tienes una organización tienes una empresa de dos trabajadores diez trabajadores o veinticinco trabajadores pero por tu facturación tú dices no pero yo no yo todavía no puedo hacer nada quizás sí ahora o quizás sí lo estás haciendo pero no lo comunicas porque te parece que es quizá marginal pero tenemos a María Teresa aquí con nosotros en este podcast y le podemos preguntar sin tener que pagarle honorarios por eso en este momento porque va a ser muy breve en lo que nos va a decir pero cuál es el diríamos el ABC o el one all one para que una empresa comunique sus acciones comunique lo que está haciendo o lo que ha hecho en responsabilidad social empresarial para ser más lo primero pon la casa en orden eso qué quiere decir ten procesos ten política ten código de ética ten políticas de personal entiende tus procesos para que no improvise para que puedas ser responsable con los procesos propios de la empresa desde ese punto de vista ya estás tocando gobernanza que es la estructura y es la columna vertebral de la empresa estamos hablando de principios éticos estamos hablando de comportamiento ético de filosofía empresarial todavía no estamos hablando de un proyecto social no estamos hablando de lo más básico comienza tu negocio en orden asegúrate de cumplir la legislación que aplique para tu negocio asegúrate de que todos los temas de personal estén en línea y cuando tengas toda la casa en orden entonces de qué cosas hago como empresa y en qué temas si es la responsabilidad social podemos hablar de los trabajadores qué estoy haciendo con ellos qué es importante para mí con ellos si estamos hablando de clientes o sea conoce tus grupos de interés defínelos y al definirlos entonces estos asuntos que son importantes para cada uno de ellos en la medida que tú tienes ese mapa vas a ir vas a poder perdón definir qué iniciativas de cierre de brechas qué iniciativas puedes hacer para mejorar te lo va diciendo el papel ok y desde el punto de vista de comunicación no puedes trabajar solo sé transparente si necesitas de las personas del trabajo para hacer algo pues todas las cartas sobre la mesa si tú tienes un tema con un cliente con un proveedor pues todas las cartas sobre la mesa porque tenemos miedo a comunicar a comunicar el día a día no te estoy hablando de campañas de comunicación si ya has avanzado un poquito más y a lo mejor todavía no es algo que está en toda la empresa pero dile a toda la empresa que está haciendo X área y poco a poco y un ejercicio que da mucho miedo porque te imaginas estos grandes informes de sostenibilidad que siempre hay esto de sustentabilidad y sostenibilidad que al final del día se usan como sinónimos la sustentabilidad viene sencillamente del término en inglés y en español pues nos apropiamos de todo pero bueno la gente piensa en estas memorias estos informes súper largos y complejos que no deberían ser complejos pero que a lo mejor en el si estás comenzando pues te cuesta verte ahí no tienes que comenzar por algo tan grande ponte como como meta el tener una comunicación formal anualmente ¿no? elige tus cuatro temas importantes con tus tantos grupos de interés y un mensajito sobre cada uno y a lo mejor el primer año es un flyer el segundo año a lo mejor es un desplegable y así vas y cuando menos te das cuenta ya tienes un informe que el informe también va creciendo en el tiempo claro además que además que hago una intervención aquí en lo que dijiste cuando hablas de define y conecta o define y conoce tus grupos de interés porque probablemente una organización o alguien nos está escuchando ahora que está en una organización donde quieren tener acciones de responsabilidad social empresarial y no saben por dónde ¿qué será? ¿tengo que salir a sembrar árboles? ¿o qué será lo que tengo que hacer? ¿tengo que arreglar una escuela? pues probablemente una manera de comenzar si quieres hacerlo es definir y conocer a la gente que tienes adentro los grupos de interés que tienes adentro de la organización y que tenlo por seguro que tienen necesidades donde puedes actuar totalmente y eso es lo que hace que tu responsabilidad social sea estratégica que no sea solamente una buena intención y que sí pueda perdurar ¿no? si tú eres una empresa de alimentos en cualquier estadio en tema de alimentación ¿por qué no trabajar en seguridad alimentaria? en consumo responsable en nutrición de acuerdo ahora no te tienes que ir por cosas que no conoces porque si tú desarrollas iniciativas en torno a esto el talento lo tienes adentro los especialistas para formular un proyecto en estos temas los tienes en la empresa ahora has dado en el clavo con el punto que quería usar para o me has ayudado a hacer la transición cuando hablas de especialistas que tienes en la empresa María Teresa Mele Peinado está en LinkedIn la puedes buscar en LinkedIn y ella es especialista en comunicación y en responsabilidad social María Teresa asesora empresas en esta materia María Teresa ¿por qué una empresa una corporación una organización necesita a alguien que haga lo que tú haces? porque tiene que haber especialistas y aunque coincidan necesitas a alguien que orqueste ¿no? aquí un especialista en responsabilidad social te puede orientar ¿no? te puede ayudar en ese norte se puede sentar contigo a definir estos grupos de interés estos temas de interés para la empresa que es lo que llamamos los asuntos materiales ¿no? esto que te decía si eres una empresa de alimentos pues hagas responsabilidad social en tu industria ¿no? si eres si eres una empresa de consumo masivo no sé artículos de limpieza pues trabaja en esos temas claro ¿no? entonces una especialista te puede ayudar a abrir los ojos ¿no? a mostrarte un mundo de cosas que puedes hacer en lo que tú ya conoces y como consultor en estos temas siempre decimos que el mejor cliente es el que en algún momento pasa y sigue solo no porque tú te vayas a quedar sin trabajo siempre hay cosas que hacer van cambiando el apoyo que tú le puedes dar a una empresa u otra pero lograr que la empresa avance sola en estos temas es porque ya tú instalaste conocimiento así es ya pasaste al paso 2 ¿no? y a lo mejor sí ese acompañamiento pero ya el paso 1 no lo hace ningún consultor ningún especialista tienes a tu gente adentro formada capacitada sensibilizada para llevarlo delante de ellos y en términos de comunicación hay algo y yo lo agradezco todos los días a la primera empresa en la que trabajé que fue o sea son tan visionarios que su equipo de comunicación está capacitado en las distintas áreas del negocio ¿no? y uno de esos temas que fue el que me tocó a mí en su momento pues era la marca corporativa los temas de responsabilidad social de desarrollo sostenible entonces yo empecé a familiarizarme con esos temas como comunicador pero mis responsabilidades estaban en la comunicación de esto entonces ellos no me fueron formando en comunicación pues sí las cosas de actualización que tienes que tener pero ya yo llegué siendo comunicador social esa es mi profesión ellos se aseguraron de que yo me capacitara en responsabilidad social porque mientras tú mejor conoces el tema mejor lo puedes comunicar entonces aquí una recomendación para las empresas que buscan este que hacer de responsabilidad social y comunicación es capacita a tu gente de comunicación en responsabilidad social porque ellos tienen la respuesta a lo que necesitas para que las campañas para que la comunicación para no caer en esa incongruencia del hacer y el que hacer y que comunicas ¿no? de acuerdo entonces para mí esa es una recomendación fundamental tuve la suerte de formarme así y creo que es clave y yo pensando en esto de porque una empresa te necesita yo de este lado pensaría que una empresa te necesita porque necesita alguien que les ayude a ver desde afuera lo estratégico porque cuando uno está adentro metido en la operación estás estás por decirlo de alguna manera contaminado con lo que tienes gringolas claro y estás con tus ojos puestos adentro de la organización pero alguien que viene desde afuera te ayuda a ver afuera de tu organización y te ayuda a desarrollar una estrategia quizás de mayor impacto que no necesariamente es de más recurso sino de más impacto y además traes el método ok esto es lo que vamos a hacer y se hace de esta manera justamente es ser lo suficientemente externo para abrir los ojos y una vez que estás dentro ya siendo el personal el colaborador interno cuando tienes esa capacidad instalada juegas un poquito a las dos caras eres especialista de responsabilidad social pero eres trabajador de la empresa entonces eres lo suficientemente interno para tener acceso a información para participar de las discusiones pero con una visión lo suficientemente externa para poder ayudar a abrir los ojos claro y además has visto un montón de ejemplos de resultados de casos de éxito que puedes irlos replicando porque no estás solo con esas claro María Teresa si nuestra audiencia pudiera recordar una sola cosa de todo lo que hemos hablado que yo creo que van a recordar más que hemos hablado extensamente de este tema tan importante pero ¿qué quieres tú que sea? perder el miedo a comunicar necesitas de la comunicación en mayor o en medior medida para generar cambios para apoyar los procesos lo que te decía al principio como habilitador de cambios si te olvidas de la comunicación te pones algunas tranq ¿no? cuando tienes ese miedo por comunicar te pierdes de oportunidades me sugeriría también que no hay que tener miedo no hay que esperar ser grande para ser socialmente responsable ¿no? basta con comenzar poniendo la casa en orden de acuerdo de acuerdo bueno yo tengo entre mis notas esa esa frase no tienes que ser grande para ser socialmente responsable rescato con lo que acabas de cerrar necesitas de la comunicación para generar cambios y pues imagínate cuán de acuerdo estoy contigo en eso me quedo también con que la responsabilidad social es un compromiso con el entorno y con que la comunicación es un habilitador para que los cambios así es María Teresa estoy muy agradecido por tenerte en este episodio del podcast comunicación activa mil gracias por tu tiempo no gracias a ti la verdad un placer estos temas me encantan entonces esto de hablar de comunicación de responsabilidad social aquí podemos pasar horas así es bueno me quedé con varias cosas pendientes porque nos acaban del tema de la comunicación pero me parece que la perspectiva de la responsabilidad social empresarial puede tener muchos ángulos el ángulo de la sociedad el ángulo del beneficiario que está afuera de la empresa el ángulo del compromiso de los trabajadores el ángulo de la satisfacción del empresario o del director de la organización por lo que está haciendo por la comunidad aquí hay un montón de ángulos aparte del de la comunicación pero quizá lo dejamos para otra conversación para otros en todos esos ejes necesitas la comunicación definitivamente María Teresa muchas gracias y gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y espero que podamos hablar pronto de nuevo claro que sí gracias a ti éxito amigos gracias por habernos acompañado en este episodio y recuerda que en keepusmx.com tenemos más recursos sobre comunicación disponibles para ti y además desde allí también puedes conectarte con nosotros para servirte en lo que podamos ser útiles para potenciar tus estrategias de comunicación mi nombre es Germán Alberto Abreu y nos escuchamos en el próximo episodio de comunicación activa este episodio llegó a ustedes gracias al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción y Anthony Castillo en la edición y montaje comunicación activa es una producción original de keepus a cerca de que no les suscrheim